Hola que tal amigos, saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir otra jornada llena de fútbol mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego Soy Mariano Clos, como les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega el señor Fernando Niembro con ustedes Hola Mariano, un saludo para todos que suerte que estén todos allí, vamos a ver seguro un gran partido Y bien amigos, no se muevan de allí, está por comenzar el partido Sigue manejando la pelota fuera del área Xavi Y ni está Messi Pedro Abre la defensa con un pase entre líneas La juegan profundo por afuera Jordi Alba estaba atento para cortar Esto es saque de banda Dispara al arco Si los defensores saben que se trata de un jugador con una pegada prodigiosa ¿Cómo es que no hacen nada para impedir el remate? Si le dan tantas libertades, lo van a terminar lamentando Lamentando Xavi Pedro Pedro Lamentando Lamentando Tira un pase largo al vacío Abre muy bien la defensa con este pase Abre muy bien la defensa con este pase Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco Y desde allí nunca falla El partido está 1-0 Este gol los alivia Ahora hay que cuidar el propio arco para no sufrir Lamentando 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 La juega profunda Casi va a hacer una gran chance Parece que quieren tirar un centro desde ahí Es un pase que rompe la defensa Cortó justito el pase Se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro La saca corta La juegan con el arquero La juegan a sufrir Gran pase a través de la defensa ¡Qué calidad! Jordi Alba Xavi Intenta un pase al vacío Envió para Jordi Alba Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro El balón pasó muy cerca Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Ito saca de banda ¡Gracias! 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 Atención, puede convertir al ras del piso. ¡Y ni está! ¡Ahí va! Abre el juego hacia la derecha. ¡Lam! Señoras y señores, llegó al final. ¡Nos vamos al descanso! Tienen que estar satisfechos con lo hecho en esa primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero todavía queda la segunda parte y no es fácil mantener ese ritmo con la misma intensidad. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo. La diferencia solo es de un gol. ¡Allí vamos con la segunda mitad del partido! En 1 a 0 es una ventaja engañosa. Para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0 a 0. ¡Chentado, print tengo que salir a jugar este segundo tiempo! De la segunda parte de que llegaran a jugar estas con vibraciones. ¡Ey causedo destino a jugar este segundo tiempo! ¡Zenizado estistico en maroto entre poquatinamente! ¡Ey de suave espera ahora, entre olsun! ¡ÄX zde! ¡Ey de suave espera ahora! ¡Que son Tres executives que encuentran aquí, ¡Gracias! Tiro libre, dice el árbitro. Arriesgó de más con esa entrada. Está bien amonestado. Parece que quedó golpeado. No sé si va a poder seguir. Y la devuelve al medio. A lo largo por arriba. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Iniesta. Piqué. Jordi Alba. La juega larga. Chavi. Lindo pelotazo largo por afuera. Chavi. Se mandó una corrida impresionante para alcanzarla. No pudo batir al arco. Pero es válido el esfuerzo. No pudo vamos a jugar. Constituyente. Sí. Tortu. Javi. abre muy bien la defensa con este pase Sergio Busquets se la saca de encima firme la defensa otra vez la saca lejos le saque desde el corner y siguen chocando contra el paredón así va a ser difícil muchachos Xavi busca el delantero a ver si lo encuentra es un pase que rompe la defensa Xavi tira el buscapié saca el balón y aleja el peligro gran corte intercepta y gana el balón Pedro intenta un pase al vacío saca la pelota bien lejos del área a ver si ahora se adelantan un poco abren bien el balón conduce pegado a la línea puede meter la pelota en el área gran pase a través de la defensa otra vez firme la defensa hoy están tremendos esto es un saque de banda va por abajo vuelve a intentarlo Xavi despeja ese balón abre la defensa con un pase entre líneas pilotazo largo gran corrida por el lateral izquierdo veremos si la aprovechan la juega bien hacia adelante que buena pelota le pusieron hoy están bien plantados en las dos áreas gran partido hasta ahora están a segundos de un triunfo heroico ni ellos lo pueden creer intenta un pase al vacío atención que ya le pegó buen despeje estuvo rápido y atento suena el silbato y se termina el partido hicieron un gran partido de vuelta y el resultado global señala que son los ganadores muy ajustados los dos equipos en el trabajo defensivo y la labor de su cerquero pero una simple extracción y chao